Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira la moda Y una nueva emisión que llena mi corazón En mi mundo se ha volvado y como te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerzas para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Me has enseñado a vivir y a no olvidar ser feliz A cada día amor compartirte entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma y brindarme confianza Por darme fuerzas para seguir, ¿qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti, a ti, a ti 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 Gracias a ti, a ti, a ti, a ti ¡Gracias!